Corazón, corazón solitario Corazón, corazón solitario Me mueres sin amor a diario Corazón, corazón solitario El amor es necesario Corazón, corazón solitario Escucha que dice en mi labio Corazón, corazón solitario Por amor me está matando No te sigan negando más Yo te conozco Aunque yo fui quien falló Lo reconozco No quería ser que tú Mucho sufrieras Y que cerraras tu puerta al amor Corazón solitario Y que cerraras tu puerta al amor Corazón solitario Corazón, corazón solitario Te mueres sin amor a diario Corazón, corazón solitario El amor es necesario Corazón, corazón solitario Escucha que dice en mi labio Corazón, corazón solitario Corazón, corazón solitario Por amor me está matando Corazón, corazón solitario No te sigan negando más Yo te conozco Aunque yo Aunque yo fui quien falló Lo reconozco No quería ser que tú Mucho sufrieras Y que cerraras tu puerta al amor Corazón, corazón solitario Y que cerraras tu puerta al amor Corazón solitario Corazón, corazón solitario Te mueres sin amor a diario Corazón, corazón solitario El amor es necesario Corazón, corazón solitario Escucha que dice en mis labios Corazón, corazón solitario Corazón, corazón solitario Por amor me estás matando